Soy Jussara Nodari Lucena, de Brasil. Deseo a todos felices fiestas, mucha alegría y amor en la Navidad, y que el nuevo año traiga la realización de los mejores sueños y la paz. Mi poema en los dos idiomas, español y portugués. Mi deseo, como yo quisiera que jamás se apagara esta luz, esta llama, esta alegría, y todo este cariño que sentimos cuando estamos juntos. Como yo quisiera que las sonrisas se quedaran para siempre, y la tristeza, el dolor y las angustias no más volvieran a atormentar a los amigos. Y es mi deseo, mi grandecio, que en nuestros corazones, en nuestras vidas, reinará para siempre la paz, el amor, la aventura y el sabor a primavera. Mi deseo, como yo quisiera que jamás se apagara esta luz, esta llama, esta alegría, y todo este cariño que sentimos cuando estamos juntos. Como yo quisiera que los sorrisos durassem para siempre, y la tristeza, la dolor y las angustias, jamás volvieran a atormentar nuestros amigos. Y es mi deseo, mi mayor deseo, que en nuestros corazones, en nuestras vidas, reinará para siempre la paz, el amor, la aventura y un sabor a primavera. ¡Suscríbete al canal!